Al fin, no sé qué vamos a ver Mi puerta Volvemos a repetir el vídeo A ver, mi casa Mi casa es donde me voy Y... Chanchan, mis puertas Bueno, ahora están abiertas Las cerramos Las limpiaré yo Las limpiaré yo Las limpiaré yo ¿No lo vamos a ver? ¿No lo vamos a ver? Mira Mira que hay Vamos a ver 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 A ver Cerramos los puertas Bueno Más limpiaré yo No lo vamos a ver 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 ¿De zorra? ¿De zorra? Muy bien, vamos Aunque por la noche la mía Yo creo que no es justo que sea el peña Esta no, no es la misma Bueno, en realidad es que Este es el dedo de que no hay Para ir lleno de ventajas Me encanta Por lo que me dicen que son Por lo que me dicen que son Por lo que me dicen que son Cuatro supermeros Que no se le llegan Sinceramente, pero se ve que son Dos tiros de un chaval Vamos Más seguidos, bueno Supongo que son los que van a estar Pero quiero servir Para que no hay eso Ya no podemos utilizar Entonces ya no se preocupa, más allá A ver, este es lo que voy a repetir Ahí Es más bonito A ver Ahí está como Dentro 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 de la casa Ahora te voy a enseñar como Entro por fuera A ver ¿Ves? Este es el segundo piso Y hago Ya no Abe Le va a dar Ero Un ratón Un ratón Vá Iro Un ratón Un ratón Un ratón Ero Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón Un ratón por ciento sí pero no sí 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 no es una pregunta retórica quiero verla contigo pues conmigo no puedes ver con el tío con barba y espada sí, conmigo no ¿Tenía barba? ¿Sí? ¿No lo he visto? Bueno, en fin, que esta es mi casa si queréis te lo enseñaré a otras partes ¿Me ha enseñado a otras partes? No, 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 no Eso es un pequeño bucho, ¿vale? Un pequeño bucho, sí, con unas, o algo, y al mismo tiempo grabar Mira, a estos monstruos ahí Me hace gracia como se han quedado probados Ya verás, ya verás Como verás, he terminado de todo el mismo todas las ovejas ovejas? ovejas? los animales esos peludos de los cuales obtenemos oveja, oveja y todas las vacas de por aquí solo quedan patos o gallinas no se, eso va muy raro, pero deja un huevo y no, no podremos ver la puesta de sol porque tendríamos que esperar demasiado y nos da mucho palo así que... a ver, a ver si podemos grabar un pulpo es que se multiplica, se multiplica pero a ver mira, mira, un pato, un pato ¿un pato? bueno, un pato de mina acabo de tirar un huevo es una vaina mira, mira, le damos no, es que se va corriendo no, no te vayas pollo sinceramente no necesito matarlo pero como tengo... a ver... si si, si soy una asesina de pollos si, si, aunque no te vayas bueno, no tenemos la suerte de poder grabar a los pulpos a los señores pulpos mira, mira, huevo, huevo, huevo vamos a cogerlo aunque no me sirva de nada no voy a hacer pastel mmm... no, no tenemos la suerte de grabar a los señores pulpos pero he pero he ¡ahhh! pero he ooooooooooo DIOS 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 he caído he caído en un álcool he caído en un álcool ese álcool pero ¿ehces una niña pequeña? la madre que me ha parido ya lo verás después ya lo verás después y me dirás si parezco una niña pequeña o parezco una niña grande niña pequeña ya se acabó de ver el niño el niño ya se acabó yo, bueno me podría enrollar más pero es que me lo apago rígate conmigo no, contigo no me voy a enrollar vamos, vamos asesinos de hierbas también asesinos de hierbas tan 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 pero bueno, es algo más serio ahhh, se me ha dado la otra ehhh que más, que más, que más es que en serio, he caído en un maldito agujero que es que llegaba el maldito inframundo en serio y ahora, es ahora, es pero ha sonado sangre ha sonado sangre mira otro pollo otro pollo un pollo pato es un pollo pato un golpecillo no, 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 no no, no oye, punta a ver, fijamos, bien la base de datos de virus ha sido actualizada la base de datos de virus ha sido actualizada porque siempre parece el momento más inapropiado la base de datos de virus ha sido actualizada la base de datos de virus ha sido actualizada la base de virus ha sido actualizada un sol cuadrado sinceramente el sol le falta la cara del bebé de los teletubbies esa cara me ha dejado marcada a quien se le ocurre poner una cara de un bebé en un sol hacer lo que se ríe yo necesito comer un poco ah no eso no quiero ver el vídeo para comer carlos no esta podrida te vas a poner mala hace como que tenga unos gases verdes wow pero si tienes pedos no, no tengo pelo pero bueno pues esta es sorpreciosa como tu no, ya no soy preciosa pero es mas y... 1, 2, 3... se acabo bueno vamos a ver la luna otra vez luna... porque siempre esta... bueno esta como un cuarto no? ahí dios... que... que... que la vio que la vio que la vio escoperos lecioooos nos atacan ah no, no, no así así vale ahora vamos a dormir esta es la plan se hace así mira que de hecho puede que la vio des seats con la vio de la vio el de la vio